Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos con el noticiero de la vida. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, arrancamos con el noticiero más importante de Calle 7, el Tele 7. Tenemos a nuestras unidades móviles en Camerino donde los peinadores y maquilladores tienen un reclamo muy importante que hacer. Así que adelante con nuestro periodista, por favor. Así es, chicos. Bueno, nos trasladamos el lado de Camerino y los maquilladores. Están molestos, están enojados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están enojados? Porque son muy imputuales, llegan muy tarde y no se bañan y así no se puede. ¿Cómo? Pero a ver, por este lado, ¿por qué se está tapando la cara? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No quiere que la vean en vivo? Por favor, que se lamen la cara antes de venir. Y suétenlo a la veñita. Y suétenlo a la veñita. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Cuénteme. ¿Ya no van a maquillar más aquí en adelante? No, ya no vamos a maquillar más. Así como ves, como dicen mis letreros, peines caídos. Ya no vamos a peinar a nadie, no vamos a maquillar a nadie. No vamos a maquillar a nadie porque vienen con la cara sucia, cabello sucio. Nos vamos por el lado del estudio. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Increíble, increíble la irresponsabilidad de estas muchachas. Yo no sé por qué no se bañan, no puede ser. Pa, me rompiste tres peines. Joaquina. Yo creo que de una vez un raspaje. No hay más. No hay solución para esos cabellos. Hay que rasparlas. Bueno, vamos a hacer igual una votación, ¿no? Y las piojosas. Y las piojosas que nos faltan, obviamente. Pobres peines. Por eso yo traigo mi peinecito. Listo. No fue más. Ah, una cosa, por favor, también los hombres. Los hombrecitos que se le den la cabecita. ¿Cómo? De pelusa los peines. No sé qué tienen en la cabeza. Caspa. Bueno, seguimos. Muchísimas gracias por la información. Continuamos con más noticias. Y tenemos una gran noticia de los mil amores. Es increíble este muchacho. Lo encontraron infragante. Por favor, vamos. Me llaman en mil amores. Tengo amores a montones. Me dicen en mil amores. Mis besos son los mejores. Yo una sola amé. Todo le entregué. Y me pagó mal. Me hizo hasta llorar. Ay, este chico nunca va a cambiar. Llegó arrasando con las chicas y sigue. Es increíble. Creo que va, no sé, una semana, dos semanas. Es increíble este muchacho, que no cambia. Sigue rompiendo corazones. Por favor, chicas, cuídense, cuídense, porque la verdad que este muchacho no va a cambiar para nada. Bueno, cambiamos de tema. Llegó el momento de despedirnos. Así que no nos vamos a despedir con esto. Tenemos una gran sorpresa porque los laiadores del equipo amarillo le dedican una canción a su ex, compañero Stanley. Para vos, Stanley Traidor. Te dedica el equipo amarillo. Sabemos que te vas, te aseguramos, nos vas a extrañar. Los enojos, las risas y la competencia que hacían estremecer en tu corazón. Tu corazón. Te arrepentirás, yo lo sé. Tú nos buscarás y muy tarde ya será. Porque no existe otro color, amarillo, hielo, como tú quieras llamar. Para vos, Stanley Traidor. Traidor. Hasta que llegamos con esto, hasta la próxima.